Bienvenidos a Universo Místico, ¿cómo están pasando esta preciosa tarde que tenemos? Bueno, espero que muy, pero muy bien. Hoy vamos a estar recordando una nota que hicimos con Gonzalo García Ayala, así que no se la pueden perder. Pero antes de irme para los tránsitos y los horóscopos del día de hoy, quiero mostrarles, miren qué lindo. A ver, lo voy a mostrar allá, miren, chiquilines, qué cosa más bonita. NK ofrece joyas únicas, diferentes, en plata 9.50 y piedras naturales. Cada joya es especial y única y está inspirada en diferentes simbologías. Hoy tengo un dije que es el eco de las olas, con nácar y sodalita. La sodalita aporta la claridad mental, el nácar es el amor eterno. Así que precioso, una belleza, una belleza, la verdad que sí. Ya saben dónde encontrar tu regalo. Ahora vamos a ir a los horóscopos. La luna sigue en el signo de Libra. Y también como esta cosa de conciliar, negociar, renegociar, muchas conversaciones. Renegociar también. Es como una energía muy de pareja, una energía muy de hablar, de escuchar, de conversar. Así que ya interesante. Seguimos. Vamos a ir a Aries. Lindo. Nuevas negociaciones se plantean. Cuando hablo de negociaciones, hablo de que de repente es el momento de ir a hablar con mis superiores y decir que querés renegociar tu sueldo o el tema de las condiciones laborales. Si tenés socios, también con los socios de ver, de nutrirnos entre los dos y ver cómo hacemos para que esto funcione. Es un día de conversaciones, un día de negociaciones nuevas o de renovación. De llegar, de ponernos en común, de encontrar ese punto en común y ponernos de acuerdo para algo. Así que hoy es un día para hablar, pero también para escuchar. Así que atención. Vamos a ir a Tauro. Tu salud es sumamente importante. Es un día para cuidarse, para ir a hacerse un chequeo, para prestar atención en esas afecciones físicas. Si me duele algo, si de repente en la comida, no sé, estoy comiendo demasiado frito. Entonces, es un día donde hay que poner una puesta a punto en temas que tienen que ver con los excesos. Con el cuidado del cuerpo también, ¿no? Por ejemplo, si no estoy comiendo muy bien últimamente, si estoy tomando alcohol o mucho refresco. Entonces, hay que ver y nutrir el cuerpo físico cuidándolo. Hoy es un día para prestar atención. También es un buen día para comenzar a hacer ejercicio, ¿eh? Atención, porque hoy viene bien también comenzar a hacer ejercicio para cuidarme con el chip de mi salud, ¿no? Hoy es un día para cuidarse a nivel físico. Vamos a Géminis. Bueno, gran día. Hoy es un día creativo. Es un día donde vas a tener muchas ideas. Es un día donde vas a poder conectar y sacar esas ideas, plasmarlas. Por ejemplo, si a vos te gusta, no sé, dibujar, hoy es un día para eso, para dibujar. Para hacer algo, ¿no? Algo creativo, algo con las manos, algo, por ejemplo, no sé, pintar, hacer algo en barro. Hoy es un día para canalizar por ahí, ¿no? Con algo creativo, algo que te ayude a conectarte con tu esencia. Así que hoy los pintores van a estar sumamente inspirados. Así que, gran día para crear. Otra cosa que podés hacer es lápiz y papel y anotar las ideas, porque hoy es un día donde vas a estar, así como te digo, sumamente inspirado en temas que sean de creativos. Vamos a ir ahora a cáncer. Bueno, seguimos con temas familiares. La luna, tu regente, está en este signo, entonces es como que necesitan de tu atención. Posiblemente hoy tengas diferentes situaciones donde tengas que hacer algo por mi familia, o por mi mamá, o por mi papá, o por mis hermanos. Es algo que vos vas a tener que hacer, o sea, una escucha, una llamada, algo que necesites, prestarle atención exactamente a eso, a la estructura familiar. Hoy es un día para conectar con la familia y sobre todo buscar conciliación. Si hay algún tipo de situación familiar, de repente no tan agradable porque me peleé con alguien, bueno, hoy es un día como para conciliar, para buscar ese acercamiento con personas, con integrantes de nuestra familia. Vamos a Leo. Bueno, bueno, día ocupado, día de movimiento, día de ajustes, días de correr, mucho. Intenta mantenerte lo más centrado posible porque vas a tener tanta cosa, tanta cosa que se te puede pasar alguna. Así que intenta mantener el equilibrio y sobre todo buscar cuáles son las prioridades, no corras por correr. Es necesario ordenarse en el día de hoy, pero sí van a haber mucho movimiento. Así que respire hondo, intente mantenerse equilibrado. Vamos a ir ahora a Virgo. Bueno, es un día para organizar. A vos te encanta organizar. Pero hoy es un día para organizar tus finanzas, para hacer, a ver, el Excel. Poner en una listita lo que entra, en una listita cuáles son mis gastos y empezar a focalizarte en eso. Así que hoy es un buen día. Vas a poder encontrarle la fórmula que estás necesitando para ciertas deudas, pero necesitas sentarte tranquilo y organizar las finanzas. Porque eso está como necesitando un poquito de atención. Así que hoy las finanzas va a ser tu gran trabajo. Vamos a Libra. Lindo, buen día. Hoy es un día para acuerdos. La luna sigue en tu signo. Hoy es un día especial para concretar acuerdos, firmas de contratos. Así que intentá escuchar primero. Pero hoy es un día sumamente beneficioso para vos. Pueden venir firmas de contratos, nuevas negociaciones, un aumento de sueldo, ¿por qué no? Así que hoy es un día para comprometerse con algo que involucre firma de papel. Está bien casarse, ¿eh? Atención. Atención a todos los libros. ¿Quién les dice? Vamos a ir a Scorpio. Pero, gran día, día de reflexivo, día donde vas a estar necesitando retirarte del movimiento, de gente. Hoy es un día donde no vas a estar muy sociable, Scorpio. De hecho, van a pensar que estás de mal humor. Pero hoy es un día donde retirarse, ¿no? Retirarse viene bien. Y otra cosa, boca cerrada. Hasta no tener todo claro, boca cerrada. Así que hoy es un día de respiro hondo y me quedo mutando por otro lado, ¿no? Sin tanta ida y vuelta. Porque no vas a estar con la capacidad para sostener a los demás. Entonces, es demasiado lo que está pasando internamente y se te están moviendo mucho las aguas. Así que, primero filtra toda la información y después sí. Vamos a Sagitario. Proyectá, avanzá. Es un día lindo. Un día con buena energía. Con energía positiva. Con energía que te ayuda a poder hacer todo lo que vos querés hacer. Es un gran día. Vas a estar muy rápido también, ¿eh? No todo el mundo va a poder seguirte el tren. Así que, fluya. Intente hacer todo lo que quiere. Y sobre todas las cosas, trabaje por esos proyectos, por ese lugar a donde quiere llegar. Trabaje. Busque qué es lo que le falta para poder materializar eso que tanto está proyectando. Vamos a Capricornio. Bueno, es un día donde las responsabilidades o los compromisos que yo tengo con los demás, hoy es un día donde voy a tener que atenderlos. Ya sea con hijos, con padres, con mi trabajo, con mi hogar, con mi casa. Hoy es un día específicamente que yo voy a tener que asumir mi responsabilidad de algo, ¿no? De algo que, de algún compromiso. Así que, hoy es un día donde no vas a estar pensando tanto en vos, sino que va todo más hacia afuera y en el compromiso que yo tengo con el otro y en también los compromisos o las responsabilidades que asumí, ya sea en la parte laboral o en la parte personal. Vamos a ir a Acuario. Acuario, bueno, es un día para tomar, ¿sabes para qué está bueno Acuario hoy? Hoy es un día para tener contacto con la naturaleza, ¿está? Hoy es un día para ir a caminar por la playa, hacer algo o, ¿por qué no? Plantar algo si no tengo la posibilidad de ir a la playa o de tener un bosque cercano o no tengo jardín. Bueno, manitos en la tierra. Hoy es un día para, bueno, hacer alguna plantita. Necesitas conectarte con la tierra y con la naturaleza. Así que, a respirar hondo en este día. Es un buen día y eso te va a ayudar a cargarte. Podés estar un poquito filtrado, pero la conexión con la tierra y con la naturaleza te va a ayudar a cargarte y a recuperar tu energía. Vamos a Pisces. Bueno, es un día donde todo lo que vos tengas con alguien que involucre dinero, ya sea con un banco, con mi pareja, con un socio, van a tomar un protagonismo en este día. O que el banco te llame y te diga que necesitas pagar la cuota, o sea, te adelantó, o que tu pareja gastó de más en la tarjeta que tienen compartido. O sea, hay como una energía donde vos vas a tener que prestar más atención en esos recursos compartidos. No necesariamente tiene que ser malo, quizás la pareja ganó el cinco de oro o algo y ese dinero se comparte. No necesariamente tiene que ser malo, pero sí los recursos que tengo compartidos van a ser importantes y van a ser tema de este día. Antes de irme a la pausa, quiero mostrarles, porque miren qué divino. Estuve por lo de Mari y me haces las uñitas hermosas, Mariana del Río. Miren qué estética blue, búsquenla. Y agéntense, porque Mari tiene muchísimo trabajo y bueno, está con los cupos a full. Así que ya, cuanto antes, llamen a Mari a hacerse sus uñitas hermosas. Amigos, vamos a una breve tanda y volvemos en nada con mucho más de Universo Místico.